Top 7 Despedidas Más Emotivas Buenas a todos y sean bienvenidos a nuestro último video de la Dimensión 51. Fue un placer haber compartido con ustedes tanto tiempo. Siempre los llevaré en mi corazón y serán parte de la historia. Los videos seguirán estando en YouTube, pero no publicaré nuevos videos. Así que, hasta siempre, amigos. Nah, mentira, deja tu like si te asustaste. Existen series donde llegamos a ver despedidas muy emotivas y no nos referimos a un personaje que se muere, sino que se aleja, se va, quizá para no volver o para no saber de él por muchos capítulos. Hola, amigos. Mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. 7. Despedida de Steve La mayoría de las personas con más de 20 años deben conocer al menos una canción de las pistas de Blue. Sea correo, el sillón de pensar o la canción del final. Es hora de terminar. Las pistas de Blue Son las que encontramos Y nos felicitamos. Pero una vez más, voy a cantar. Lo hicieron muy bien, supieron qué hacer. Pero si eres más vieja escuela, te acordarás de Steve, su primer presentador, en el cual, un día, una tarde, o cuando lo viste y si no lo viste, entérate, déjame tu like y comenta. Llegó un bus en el cual Steve se fue para no volver. Dándole paso al nuevo presentador, Joe, quien dice que son muy buenos amigos y lo deja para que cuide a Blue. La serie nació en 1996 y fue un rotundo éxito, por lo que Steve fue un personaje muy importante y famoso. Pero, ¿por qué se retiró? Para cuidar la integridad de Steve y los mil rumores. Aclaro de una vez, no está muerto, no cayó en lo que consume tu primo, no pasó nada malo. Él comenzó a grabar el programa a sus 23 años. A los 30, se retira para empezar una carrera más madura como músico. Eso es todo. Creció, maduró y se fue de la serie, aunque en la serie actual hizo una aparición especial. 6. Carta de Calamardo Mencionaré en esta oportunidad una creepypasta, algo que no pasó, pero realmente es muy interesante. Una historia alternativa donde nuestro amigo Bob lamentablemente ha muerto. Desde que te fuiste, todo ha cambiado. Y dentro de toda su amargura, Calamardo, de forma clandestina, fue a visitar su tumba llevando una carta. En ella explica cómo todo ha cambiado, cómo nadie lo podrá reemplazar. Ya han pasado los años y todo ha envejecido. La última vez que... En esta historia pasaron varios años y luego por la depresión también murió Patricio, al cual enterraron al lado de Bob. Calamardo escribe una carta despidiéndose. Y sí, sé que dijimos que no habría muerte, pero esta es una despedida mucho después de la muerte y creo que encaja perfectamente. Seguro te preguntarás qué pasó con Gary. Tranquilo, Calamardo lo está cuidando. 5. Hunter x Hunter La historia de Gon convirtiéndose en cazador y volviéndose poco a poco más fuerte tomó mucha fuerza al conocer al miembro más joven de la familia de los mejores asesinos del mundo, Hilyua. Eran muy diferentes pero rápidamente establecieron una amistad y se volvieron los mejores amigos por muchos capítulos. Juntos tienen momentos muy emotivos, batallas increíbles, fuertes entrenamientos y en el mundo del anime son una de las mejores parejas de amigos. Triste y dolorosa su despedida, la cual se llegó a pensar que nunca llegaría, que serían amigos para siempre como Krillin y Goku. 4. Sonic y sus amigos Ahora no tenemos suficiente energía para enviar al resto. Las series de Sonic en su mayoría son buenas pero algunas son malas. ¿Dudas? Suscríbete, existen videos del tema. Pero la serie Sonic X fue un completo éxito. Quizá no llegó a ser de culto, pero sí muy buena. Vemos a Sonic llegar al mundo de los humanos como en la película y termina con unas buenas personas. Tiene distintas aventuras y se vuelven buenos amigos. Cuando se despiden, se encuentran muchas lágrimas, muchas emociones porque pasaron muchas cosas juntos. Pero llegó la hora de que Sonic vuelva a su dimensión. Con mucho esfuerzo, Colas y el científico Chuck crearon un portal y lo lograron. Fue un completo éxito después de meses de intentos. Estos dos fueron los primeros en tener una despedida emotiva, Chuck y Colas, quienes se llevaron muy bien. Luego Crema con sus amigos nuevos, Ella en lágrimas, se despide de Amy, sintiendo un gran placer de estar juntos y finalmente Sonic y Chris. Un buen final de la serie, ¿verdad? Pues no, no es el final. Fue una despedida hermosa, pero no el final de la serie. Ve a verla, te la recomiendo. 3. El Chavo del Ocho Imposible hablar de despedidas tristes sin mencionar este momento en el que la vecindad se empezaron a desaparecer las cosas. Todos alarmados, empezaron a sospechar del más pobre y no, no fue Don Ramón, sino de nuestro querido Chavito. Lo empezaron a juzgar, a decir una y otra vez entre todos, Ratero. Algo que nos deprimió mucho y nos tocó el corazón. El Chavo no soportó ese juicio hacia él, tomó sus cosas que no eran muchas cabe mencionar y una noche oscura se fue de la vecindad. Pero eso no es todo. Él regresó porque era inocente, todo apareció y las risas volvieron. ¿Qué Chavo del Ocho no es el Ratero? Pues claro que no soy Ratero, por eso regresé. Pero más adelante llegó el último capítulo, otra despedida, pero esta vez sí de verdad, donde el Chavo y compañía dicen hasta siempre a su fiel público. Los actores se despidieron y terminaron las aventuras del Chavo original, pero su legado quedó en nuestros corazones. 2. Despedida del Profesor X Parece que tengo buen público. Gracias a todos. Después de muchas batallas, todo indicaba que era el final del Profesor Xavier, pero no se iba a ir sin antes dar unas hermosas palabras. Se despidió de todos sus X-Men, de sus alumnos, sus seguidores, su equipo, de su familia. Tú has encontrado una familia fuerte, salvaje. Pero no fue una despedida general. A cada uno le dedicó unas hermosas palabras y cada uno lloró al escucharlo, desde Júbilo, la más joven y sentimental, hasta Logan, Wolverine, que pardo, como conozcas a este macho alfa garras en mano. Es una despedida de muerte, pero no, no murió. resulta que podía sobrevivir, pero necesitaba el cuidado de personas con tecnología mucho más avanzada. E igual, no se sabe más de él por mucho tiempo en la serie. Pero mi espíritu permanecerá a su lado, que es donde siempre... 1. Boo Todos nos sentimos muy conmovidos con la historia de Zul, Van y Boo, una niña que entró al mundo de los monstruos marcando una gran diferencia. Gracias a ella, se marcó la diferencia de años y décadas de monstruos asustando a niños entrando a un nuevo mundo de risas. Pero fue necesario pasando por muchos riesgos, descubrir a su jefe y sus planes terribles de secuestrar infantes, entre muchos más problemas que se pueden ver en su precuela. Es importante mencionarles que Disney y Pixar ya dejaron claro que ese póster que viste de Boo, que sale ya grande y dice próximamente, es falso. Es un excelente fanart para engañarnos y emocionarnos. Fue una despedida sin lugar a dudas. Se acabó, lo siento, se despidieron. Y nada más rompealmas que ver a Boo abriendo la puerta buscando al gatito. ¿Saben por qué es difícil ser buena en las despedidas? Esa idea recurrente de que es eterna. Si no te despides, no disfrutas el reencuentro. Por eso, llegó la hora de despedirnos nosotros con nuestro último video de la dimensión 51. Ok, perdonen por repetir la broma. Espero que hayas disfrutado el video. Comenta, ¿cuál de todas estas despedidas llegaste a ver y te creó más sentimientos? ¿Llegaste a llorar con algunas de estas despedidas? ¿Cuál te trae más recuerdos? Déjanos tus comentarios, te leeremos y tranquilo, aún no nos vamos a despedir. Pero para que te asegures de que seguiremos contigo, suscríbete y haz clic en la campanita. De esa forma, sabrás que aún no nos hemos ido. Aún no nos despediremos para siempre, pero sí nos despediremos por ahora. Así que, ¡hasta pronto! Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal!